hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal bueno yo estaba aquí adelantando un poco la receta y os comento vamos a hacer una cuajada porque hemos estado haciendo estos días atrás tartas de esta de oreo de tarta de queso etcétera y las hemos hecho pues unas con cuajada otras con gelatina hoy vamos a hacer lo que es la cuajada tal cual vale una cuajada con miel y nueces vais a ver que es muy fácil de hacer bueno yo tengo un litro de leche repartido en estas dos cosas no hace falta medirla vale un litro de leche lo que no hace falta medir es la cantidad que ponemos aquí la que ponemos aquí simplemente vamos a apartar del litro vamos a coger un vaso y le vamos a diluir dos sobres de cuajada que es esto si dos sobres de cuajada del litro apartamos un vaso como os digo y aquí le metemos dos sobrecitos de cuajada con lo cual los ingredientes van a ser un litro de leche dos sobres de cuajada unas cuantas nueces y miel tal cual azúcar no le vamos a poner porque estos sobres ya llevan el azúcar que necesita nuestra cuajada y bueno simplemente con eso pues vamos a poner apartamos un vaso como os he dicho diluimos los sobres y el resto lo ponemos a calentar vamos a esperar a que esto hierva y ahora cuando hierva le vamos a meter el resto de la leche para completar nuestro litro de leche y en cuanto vuelva a hervir pues lo sacaremos bueno ahora lo vais a ver vamos a esperar a que esto empiece a hervir para añadirle nuestra nuestra leche con los sobres de cuajada esto ya lo tenemos casi a punto de hervir una cosa muy importante es que no dejéis de remover para que no se nos pegue no se nos pegue bajo y mucho menos ahora cuando le añadamos la leche o sea el resto de la leche por los sobres hay que tener mucho cuidado con esto con lo cual no pongáis el fuego muy fuerte bueno esto lo tenemos listo con lo cual vamos a ponerle ya nuestra leche con los dos sobres de cuajada y ahora sí ahora más que antes no vamos a dejar de remover hasta que vaya a volver a hervir cuando vaya a volver a hervir lo sacaremos dos minutitos sin parar de remover y lo volveremos a poner al fuego hasta que vuelva a romper así que vuelvo en cuanto esto esté listo esto ya va a romper con lo cual lo vamos a sacar y vamos a remover durante un par de minutos mezclando y cuando lo tengamos no sé si lo veis aquí aquí un par de minutos y luego lo vamos a volver a meter en el fuego hasta que vuelva a romper a hervir un par de minutos aquí sin parar de remover han pasado ya un par de minutos y lo vamos a volver al fuego y ahora sí ya cuando empiece a arrancar a hervir otra vez lo vamos a pasar ya a los a los recipientes donde lo queremos servir no os despistéis porque esto se agarra abajo enseguida y ahora como acababa de hervir no va a tardar pues casi nada en empezar a hervir otra vez así que no os despistéis y no os mováis de aquí porque esto está en un plis esto por fin lo tenemos que voy a pasarlo a la jarra donde tenía antes la leche a esta porque creo que así lo voy a repartir mejor en los vasitos bueno lo tenemos además también va a venir nos bien colarlo por si hay algún grumito o alguna alguna hebra de leche yo que sé mil cosas y nos va a venir muy bien lo voy a repartir no sé si con cuatro tendría bastante si no cogeremos otro más o pongo cuatro más llenitos y listo como son para casa no importa que tengan un poquito más y este lo voy a poner en un cacharrito pequeñito para ahora le vamos a echar nueces me voy a reservar supongo que se van a ir abajo o no se quedan flotando bueno la verdad es que me da exactamente lo mismo que se vayan al fondo que se queden flotando que se quedan donde quieran quedarse eso no me importa el caso es que estén las nueces aquí en la cuajada y ya bueno que aún me quedan tres o cuatro las vamos a poner por encima también que por lo que veo se quedan todas flotando no se hunden y nada con esto nos lo vamos a llevar al frigorífico y vamos a esperar un mínimo entre cuatro y cinco horas el mínimo mínimo para que quede bien cuajadito y luego las decoraremos con miel les podremos poner alguna rosquilla o lo que más bueno fijaros ya tenemos nuestras cuajadas nunca mejor dicho cuajadas una capita de miel madre mía que rico esto es un postre de chuparse los dedos postre una merienda para los niños y más con miel y con y con nueces que son super sanas y bueno pues nada más podríamos decorar con un a ver si podemos y si no sabía si iba a poder llegar hasta el fondo pero sí o bien es que aún no están por encima están cuajadas pero por bajo no están del todo vale entonces podríamos dejarlo así y esto está tenemos listo fijaos que postre más súper fácil sano y que está riquísimo además y económico porque la verdad hemos gastado la leche los dos sobrecitos de cuajadas y un poquito de miel y de nueces qué os parece este trocito me lo voy a comer yo y untadito con miel escándalo pues nada que yo me despido aquí como siempre si os gustan mis vídeos ya sabéis like suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo y y y y y y y y y